Te vas a ausentar de mi lado Vida mía Solo Dios sabe Si algún día yo vuelvo a verte Te pido al Creador Que me dé muy buena suerte Que me conceda Tú a mi lado regresar Me duele mucho Y yo te estoy llorando Ay, qué tristeza Que me desgarra el alma Te alejas de mí Pido a Dios Me dé la calma Que me conceda Tú a mi lado regresar Me duele mucho Y yo te estoy llorando Te alejas de mí Me duele mucho y yo te estoy llorando, ay, qué tristeza que me desgarra el alma. Te alejas de mí, pido a Dios, me dé la calma, que me conceda tú a mi lado regresar. Que me conceda tú a mi lado regresar. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.